Hola amigos, ahí está Sissi, ahí está Canela, en este que no sé, tenemos otro producto de bikes, que ya saben que ya he hecho mucho de bikes. Este es para entrenarlos, tienen tics, o sea, vienen chiquitos. Pero no es que me estoy despertando. Así que vamos a abrirlos. Miren. Miren, así son chiquititos. Ahí está el de Canela. Y ahí está el de Sissi. Bueno, espero que les haya gustado, dejen like. Suscríbanse, dejen sus comentarios abajo, Canela. Y nos vemos. ¿Ves Canela? Bien.